El cansancio se apodera del personal médico en Argentina, tras seis meses de lucha contra el nuevo coronavirus. El hospital Posadas, el mayor del país, pasó de tener 26 camas de terapia intensiva a 90, pero desde hace tres semanas la ocupación es total. Incluso se están usando con adultos tres camas de terapia intensiva pediátrica. Esta mayor cantidad de pacientes que tenemos internados ha hecho que el médico de terapia intensiva, el enfermero, el personal de limpieza, el kinesiólogo, realmente haya duplicado su trabajo y esté mucho más cansado. Según el Ministerio de Salud, la ocupación de las unidades de terapia intensiva es de 60% a nivel nacional y de 66% en la zona metropolitana de Buenos Aires. Pero no solo se trata de la cantidad de enfermos, sino de su complejidad. Estos pacientes exigen un esfuerzo muy superior al de los pacientes habituales. Son pacientes graves, todos con ventilación mecánica, todos con shock, todos que requieren un manejo multidisciplinario y lleva al cansancio y al agotamiento. Además del agotamiento, el personal sanitario ha sufrido la propia enfermedad con un contagio de entre 20 y 25%, aunque la mayoría se ha recuperado al cabo de dos o tres semanas y ha vuelto a sus labores. El cansancio se está sintiendo y ya tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer para si turnarnos o empezar a que el cuerpo reponga energías. Porque esto no se va a cortar en el mediano plazo, va a seguir. Argentina acumula más de 600.000 infectados y las muertes superan las 12.000, en medio de una cuarentena iniciada el 20 de marzo que se ha ido flexibilizando paulatinamente. Aunque los contagios en Buenos Aires se han estabilizado en las últimas semanas, el promedio sigue siendo alto y la enfermedad se ha propagado hacia las provincias que hasta hace poco más de un mes presentaban una baja incidencia. Gracias por ver el video.